Tenga listo el tinto que ya llegan los huevos, revueltos y un tris quemados porque salen de la cocina de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que está en llamas tras la renuncia de su directora, Marta Lucía Zamora. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 5 de diciembre. Marta Lucía Zamora es una abogada que lleva varias décadas en el Estado. Alcanzó a ser fiscal general encargada, fue abogada y secretaria general del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y magistrada en varias ocasiones. Además, fue hasta hace unas horas la directora de la Agencia que defiende los intereses jurídicos de la nación. La razón de su salida tiene nombre y apellido, el canciller Álvaro Leiva, o mejor dicho, la empresa Thomas Gregg & Sons, o los dos. El canciller no estuvo de acuerdo con la recomendación de Zamora de conciliar con la empresa que demandó al Estado porque no le dieron una multimillonaria licitación para imprimir pasaportes. Hoy contamos cómo se va una de las funcionarias más preparadas dentro del círculo del presidente, qué va a pasar con la licitación y cómo Zamora termina pagando los platos rotos. Ginette Prieto es la coordinadora de investigaciones en La Silla y además le ha hecho seguimiento a la polémica licitación. Gracias por volver por acá. Gracias a ti por la invitación, Tati. ¿Dónde entra Marta Lucía Zamora en todo este rosario de quejas que ha habido por la fallida licitación de la impresión de los pasaportes? En el punto exacto en el que le toca apagar el incendio que desató la Cancillería. Para esto tenemos que hacer algo de memoria. Mira, en septiembre la Cancillería declaró desierta la licitación de los pasaportes, una licitación de casi 600 mil millones de pesos. El canciller Álvaro Leiva la declaró desierta después de ignorar varias alertas de los otros interesados en ofertar por esa licitación y cuando ya era demasiado tarde porque Thomas Grecansons, que es la empresa que lleva 17 años con ese negocio, había presentado una oferta y esa oferta ya había sido calificada con el máximo puntaje. Eso le daba derecho a que le adjudicaran el negocio y como Leiva reculó en un punto tan tardío, entonces Thomas demandó porque había cumplido con todas las condiciones para ganar y le estaban desconociendo ese derecho. Y ahí viene esta demanda por 117 mil millones de pesos contra el Estado. 107 mil por lo que la empresa debería ganar imprimiendo pasaportes y 10 mil por lo que dicen es el daño a la buena imagen. ¿Ese fue el último incendio que le tocó apagar a Zamora? Sí, mira, con ese escenario la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado entró a intervenir. Lo primero que tenía que definir es si el Estado tenía los argumentos suficientes para ganar el pleito ante jueces o si mejor era conciliar, que es una etapa previa en este tipo de procesos. Sí. Y Zamora concluyó que lo que había que hacer era conciliar porque Thomas Gregg cumplió con todas las condiciones que estipuló la Cancillería y hasta le evaluaron la oferta y le dijeron que cumplía. Otra cosa es que las condiciones estuvieran hechas para favorecer a la empresa Thomas Gregg. Y mi acuerdo de las dos semanas de plazo que les dieron a los demás interesados para conseguir todos los insumos en seguridad y poner a andar la planta, como dijimos en otro huevo, que eso ya lo tenía Thomas Gregg. Exactamente. Mira, el lío de esta licitación arranca por culpa de la Cancillería. Fue la Cancillería la que adelantó la licitación con condiciones que le daban ventaja a Thomas Gregg, como poner en marcha la planta o los insumos en tan corto tiempo. Como Thomas es el único que tenía la operación, pues era el único que podía presentarse como en efecto pasó. Sí. La Cancillería ignoró todas las denuncias que mostraban el favorecimiento y sorpresivamente cambió de opinión cuando estaba a punto de adjudicar, que es cuando Petro da la orden que frena en el proceso. Sí. Pero ya era muy tarde jurídicamente hablando porque el proceso avanzó hasta el punto en el que Thomas fue calificado y por eso Thomas demanda con todas las posibilidades de ganar. Y Zamora estaba de acuerdo en conciliar para que todo este proceso no costara más al Estado y a la gente que paga impuestos para pagar esas demandas. El Canciller entonces la busca y le grita en palacio. Ella denuncia ese maltrato y el presidente se pone de lado del Canciller y termina pidiéndole a ella la renuncia. Y ella se va contando que recibió denuncias de que el hijo del Canciller y su jefe de asuntos jurídicos se reunieron en París con otros interesados en esa licitación. Ahí ya Zamora dejó la casa pintada. Sí, y eso abre otra arista dentro de las muchas denuncias que han enturbiado esta licitación. Una, que es de la que venimos hablando, es el favorecimiento de Thomas Gregg. Y otra son los intereses de otras empresas que al parecer se estarían negociando por fuera del país. Según lo que se conoce de esa reunión, habrían estado empresarios españoles y árabes reunidos con el jurídico que se llama Juan Carlos Lozada y Jorge Leiva, que es el hijo del Canciller. Pero no es la primera vez que aparecen ruidos sobre los intereses en la impresión de pasaportes que tendrían sede en Europa. No sé por qué, presidente, que me vas a dar un nombre que ya hemos escuchado bastante en este huevo que ya habías investigado y que es catalán. Tal cual. En la primera licitación, durante varias semanas, corrieron versiones de que el catalán investigado por corrupción en España y nacionalizado por Petro Saber Vendrell estaba haciendo lobby a una empresa alemana llamada Verido. Ni de esta versión ni de la que dio a conocer Zamora se conocen pruebas, pero Zamora aseguró que iba a hacer la denuncia formal en fiscalía para que la unidad anticorrupción investigue. Según dijo Zamora, en esta licitación corren ríos, millones de pesos. Muchos billetes con la cara de Lleras. El hijo del canciller negó tener este tipo de alcance para hablar de licitaciones fuera del país y el presidente sí dijo que debería haber una investigación a ver quién amañó todo esto. Reiteró, eso sí, Ginette, que no habrá licitaciones de un único oferente durante su gobierno. ¿Eso sí puede pasar? Pues no por orden presidencial. El deber ser de una licitación es que haya un concurso y que en esa medida varias empresas compitan y ofrezcan el mejor precio y las mejores condiciones para el Estado. Pero también hay casos en los que solo se presenta un oferente no porque la licitación esté amañada, sino porque el negocio puede no ser muy atractivo para otras empresas. ¿Cómo así? Pues mira, para hacer lo que Petro quiere, toca cambiar la ley. En este punto, las alcaldías y gobernaciones y también entidades nacionales son autónomas y el presidente no le puede decir a los demás cómo coadministrar. Esto parece ser más como una recomendación de buenas prácticas que en todo caso ya existe. El lío de todo esto es que como Petro dio la orden de saltarse la ley 80 en la licitación de pasaportes al pedir que la frenaran cuando ya estaba tan avanzada, ahora los que quedamos con el problema somos los colombianos. En este punto, o toca pagarle a Thomas Gregg los 117 mil millones, como se prevé que va a pasar si vamos a pleito, o darle el contrato hasta 2026 para que no nos cueste más debido a que la Cancillería permitió que todo esto ocurriera. Marta Lucía Zamora terminó pagando los platos rotos de la Cancillería de Álvaro Leiva. Ginette, gracias por tus luces y por pasar por acá. A ti, Tati, por la invitación. Siempre un gusto estar en Huevos. Y arranca el día con estas movidas. Por parapolítica, la Corte Suprema llama a juicio a la ex senadora Daira de Jesús Galvis de Cambio Radical. La acusa de vínculos con paras en la campaña al Senado de 2006. Mañana sale la cifra de inflación de noviembre. El dato es clave para la mesa de concertación del mínimo de 2024, que no se ha puesto de acuerdo en la cifra de productividad. Y concejales en Medellín promueven una moción de censura al alcalde encargado de la ciudad. Ya ese consejo destituyó al exsecretario privado del exalcalde, Daniel Quintero. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, encuentre listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video